¿Te imaginas si la canción Te amo de Franco De Vita se hubiera grabado con Britis, Sonido Master, La Mafia y Liberación? ¿No te lo imagines? Escúchalo. Te amo. ¡Es el remate! Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no había la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y te pido lo que siento con estas palabras Te amo Te amo